Diccionario. Arroba diccionario. Cada es un término que se utiliza para referirse a cada uno de los elementos de un conjunto de manera individual, enfatizando la singularidad y la particularidad de cada uno. Este término se emplea para destacar la totalidad de los miembros de un grupo, señalando que todos, sin excepción, son considerados por igual. En contextos cotidianos, cada se usa para hacer referencia a personas, objetos o situaciones de manera que se subraye su independencia y singularidad, por ejemplo, al decir, cada persona tiene sus propias opiniones o, cada libro en la biblioteca es valioso. Así, cada contribuye a la comprensión de la diversidad y la individualidad dentro de un conjunto más amplio.